¿Qué es el tiempo que se toma a alguien pasar por 15 kilómetros? ¿Qué es el tiempo que se toma a alguien pasar por 15 kilómetros? ¿Qué es el tiempo que se toma a alguien pasar por 15 kilómetros? ¿Qué es el tiempo que se toma a alguien pasar por 15 kilómetros? ¿Qué es el tiempo que se toma a alguien pasar por 15 kilómetros? ¿Qué es el tiempo que se toma a alguien pasar por 15 kilómetros? En este caso de Brisas de San Francisco, la bóveda también no tenía la capacidad suficiente, ha estado trabajando bajo presión y esto por diferentes motivos también. También a lo largo del tiempo va creciendo la urbanización y esto se va conectando a los drenajes existentes. Además, toda la escorrentía que de alguna manera captaban los suelos, pues pasa ahora al sistema de drenajes a medida que han avanzado diferentes construcciones y la urbanización. En el caso de Brisas, quiero mencionar que vamos a brindar la solución adecuada a la problemática. Vamos a hacer dos cosas. Uno, el mejoramiento del área hidráulica. Pero alguien nos puede decir, bueno, pero si mejoran el área hidráulica en la zona, aguas abajo van a haber problemas. Pero no solo vamos a hacer eso, sino que también vamos a hacer una obra de retención, aguas arriba, para reducir la velocidad del agua y además contener esta para poder reducir esos riesgos y afectaciones que se puedan dar. Entonces, son dos obras. Uno, mejoramiento del área hidráulica en el sector y dos, pues, obras de retención para poder controlar las descargas desde aguas arriba. Entonces, estos dos proyectos se van a realizar de manera simultánea para poder proteger la vida, no solo de las familias de Brisas de San Francisco, sino que las familias que están en el sector de la Magalaga y otras zonas aledañas.